¡Que no falle nunca es! 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 ¡Buenos días gente! Sean bienvenidos nuevamente a un vídeo aquí en mi trono con pijamita que bueno, sí, no sé si os lo he enseñado pero bueno, es nuevo, ¿vale? Y nada chicos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo antes de nada acuérdate, recuerda suscribirte que estamos más cerca de los 100.000 Hoy viernes, último entrenamiento de la semana, tocado hombro de espalda guay, la verdad que ya acabar la semana se va haciendo jodido, sobre todo los lunes y los jueves, que son los entrenos de pierna, pero bueno otra semanita más que podemos decir que la hemos pasado, ya este domingo podremos decir que estamos, bueno cuando estéis viendo esto es al menos que estaremos a 11 semanas, ¿vale? este domingo un fallo que comento es que presento el vídeo siempre cuando ya tengo hecho el desayuno y lo que pasa es que se me rebrandecen demasiado los cereales, entonces no quiero que eso ocurra, ¿de acuerdo? tenemos un buen problema en MyProtein, entrando desde el enlace de la descripción ya lo sabéis, acordaros de entrar desde ahí porque ahí tendréis vuestros cuentos y también me apoyaréis al mismo tiempo a mí, código Andoni en Agrogym nueva colección, y nada, poquito más, tengo aún la suela de aquí bastante jodida sobre todo es que se me jode en la cinta al andar, no sé si hoy probaré a llevar otras zapatillas que no sean las Converse, es que no tengo zapatillas de running típicas, y poquito más gente nos vemos luego cuando salgamos a la calle estamos ya en la calle modo facherito, esta suela la tengo que lavar ya por cierto, no por nada porque al final solo la uso para ir y volver pero sí que es verdad que al volver voy sin camiseta porque la tengo súper sudada, entonces mi sudor se impregna a sudadera y pues eso, que hay que lavar la gente, sean higiénicos amigos míos, hoy me he puesto hoy no llevo las Converse, me he puesto las Air Force, como tengo tan jodido el pie creo que las Air Force al ser una suela más plana, más en contacto con el suelo pues eso, me hace un poco más daño, sabes esta por ejemplo, ahora no me hace daño que realmente donde viene el problema es cuando llevo mucho rotondando, como en la cinta después y tal, ahí es cuando me empiecen a ir mal pero bueno, hoy creo que haré un poco menos de cinta, igual 10 minutos menos porque luego a la tarde, como voy al cine y tal pues también habrá pasos que hagamos por ahí y ya sabéis gente, no hay que ni quedarse corto ni pasarse de largo, hay que hacer lo que hay que hacer nada, realmente no habría problema si hiciese más pasos, pero bueno la ley del mínimo es fuerte gente las cosas como son vamos a darle cañita al hombro tengo ganas, a ver si hoy podemos hacer algo interesante con las de 50 sea como sea, lo vais a hacer ahora en escasos minutos, amigos míos así que quédense conmigo y nos vemos ahora hoy me encuentro muy cansado la verdad ayer hice pierna pues parece que acabo de hacer pierna a ver si tengo que volver a entrenar o sea, es una locura tío además, es una locura una locura pensar que ayer hice pierna y el próximo entrenamiento vuelve a ser pierna tío aunque haya un fin de semana de por medio pero en fin estoy reventado hoy se necesitaría pre-entreno pero me toca los huevos porque la verdad que el pre-entreno solo me gusta utilizarlo los días de pierna y los lunes solo no los jueves, lunes pero creo que voy a empezar a utilizar cafeína un poco más a menudo porque es que estoy reventado vamos ya que estamos aquí entrando vamos allá gente a activarnos un poquito y a empezar por suerte siento que los viernes se me hace como más rápido el entrenamiento o sea, suele ser más corto que de costumbre pero así siento que se me hace un poco más corto porque al final es como 4 ejercicios de hombro y 5 de espalda o algo así o sea, que no se me hace tan largo como otros días que es como un músculo mucho tiempo y demás lo mismo que hace que el último yo que he subido hombro creo si me hago 13 bien si me hago 12 mantenemos y si me hago menos mierda no no el censo el no lo no yo Connecticut si me icano o en groove en technology Una más Pero sí que es verdad que es como que He ido a por ella a muerte, ¿sabes? En plan, si hubiese bajado un poquito más y tal Seguramente no hubiese entrado, pero bueno, ahí está El entrenamiento pinta mal, tío Estoy muy cansado, muy cansado ¡Gracias! Todos los preces acabados, que era el primero y el segundo, básicamente Ahora ya vamos a laterales, en por ahí está tumbado Que creo que está aquí, vamos ¡Gracias! 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 Tengo ganas, tengo que acabar ya, tío Y dan 4 series aquí más En hombro, en laterales Y ya solo nos quedaría la espalda Pero es que espalda se hace muy largo, tío Porque son muchas series Son 28 series, tío Y ya solo nos quedaría Ya hemos acabado hombro Bueno, queda hombro posterior Pero eso lo hacemos después Al acabar espalda Y bueno, chicos Entramos ya en la segunda parte del entrenamiento Espalda Estoy muerto, ya no tengo nada de ganas de entrenar Me he hecho un montón, tío La verdad Me he sentido como que bastante estudiado yo, ¿sabes? Me he hecho un montón No sé si habré hecho 20 o así Ya no tengo nada de ganas de entrenar Vale, primer salón acabado, gente Vale, parece que ahora me encontré un poco mejor Yo creo que es porque ya entramos un poco más en la recta final Que aún quedan 22 series Pero se pasan más rapidito Porque hay muchas que hago con poco descanso y más Ahora vamos a rotar un ejercicio Así que vamos a la máquina nueva Y os comento ¡Gracias! Bueno chicos, pues como veis Hemos sustituido lo que viene siendo el remo en punta El mítico que me he visto hacer Por esta máquina El remo en punta lo vamos a seguir haciendo Pero lo hacemos los martes, como sabéis De espalda o frecuencia 2 Y digamos que hoy es el día secundario Por así llamarlo Porque hoy digamos que es el día principal de hombro Entonces, pues bueno ¿Por qué lo he cambiado? Por varios factores Uno de ellos, pues obviamente Al final, al meter frecuencia 2 Puede ser interesante no repetir ejercicios Básicamente porque puedes tocar diferentes áreas De la espalda en este caso, ¿no? O sea, ya que tenemos más variedad de ejercicios Pues bueno, aprovecharlas Pero realmente ese no ha sido el motivo principal Sino porque es un ejercicio que me demanda mucha energía El remo en punta Y ya no solo a nivel de hacer el ejercicio en sí Sino todo el tema de los discos No sé, la presión intratorácica Que me hace hacer al estar tan reventado Con lo de apoyar el pecho No hay de una manera tan concreta el dorsal Digamos que es como un ejercicio más básico, ¿vale? Los martes lo vamos a seguir manteniendo Pero los viernes sí que vamos a meter este ejercicio Que puedo aislar de una manera más concreta el dorsal Que también me interesa Y que las emociones son buenas, ¿vale? Así que ahí tenéis la razón Ya vamos con la última serie Voy a dropear Un poquito más Vamos con ello Tres, 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 Tres ¡Gracias! Sensaciones en el dorsal, la verdad que muy buenas, o sea, lo veis bastante bien en este ejercicio, o sea que eso es bien. Vamos a por más. ¡Gracias! Buah, remoji onda. Ha acabado mi gente. Vamos a darle el jalo, pero bueno... no sé, me lo quitan, me lo quitan en la cara. Me lo han quitado. Vamos a hacer pájaros, jalón, abdomen y cardio. Pájaros ha acabado, gente. Ahora sí, vamos ya con el último ejercicio de espalda, que es un jalón. Creo que vamos a pillarlo libre, así que metímonos prisa. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, gente. Lo que queda ya es un paseo. Es abdomen y acabamos. Por fin, fin de la semana. Ahora sí, todo el entrenamiento de pesas, fuerzas, máquinas, etc, 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 acabado. Bueno, me falta la máquina de cardio, esa maldita máquina que yo la desvanecería. Pero bueno, para eso, nos vemos ahora. Así que, 3, 2, 1... Ya estamos aquí. Hoy las máquinas de cardio, la verdad, que están bastante, bastante vacillitas. Eso es por algo, porque a nadie le gusta hacer cardio, la verdad. Bueno, no, mentira. Sí que hay a mucha gente que le gusta hacer cardio, tío. Y lo que pasa es que yo no lo entiendo, no lo comprendo. Pero bueno, yo lo hago porque tengo que hacerlo, eh. O sea, también os lo digo. Nada, chicos. Ya sabéis, hoy ha sido como un día un poco agridulce. Me encontraba bastante cansado. Estos días, la verdad, que para mí son como... son jodidos, tío, porque me hacen replantearme muchísimo si realmente quiero competir, ¿sabes? O sea, soy totalmente sincero. Yo, digamos que tengo el pro, vamos a llamarlo el pro, o el contexto de que no me he hecho conocido o no me conocéis realmente por competir, ¿sabes? O sea, no soy conocido por ser un culturista. Soy conocido, pues, obviamente, por entrenar fuerte, por el físico que he conseguido, mi edad, lo que puedo transmitir, cómo comunico, lo que puedo causar de inspiración o motivación, pero no por un desempeño competitivo, es decir, no por resultados ni nada por el estilo. Pero entonces someterme a una preparación tan larga, tanto tiempo y tal, que ya lo estoy pasando mal, me hace replantearme el hecho de realmente quiero competir, ¿sabes? Es una respuesta que no la voy a encontrar hasta el momento en el que compita, porque yo el año pasado, bueno, el año pasado no, ya hace dos, pensaba lo mismo, lo estaba pasando fatal y dije, bueno, me voy a competir ya porque no queda mucho, ¿sabes? Y luego parece que ahí arriba se borra todo y como que todo cobra sentido, pero no sé, tío. O sea, la verdad, yo voy a ser totalmente transparente y es algo que igual habría gente que ni os lo diría. ¿Sabes? Pero no sé si va a merecer la pena, la verdad, porque al final es complicado, es como el debate moral de realmente unos pequeños momentos, instantes, hacen que todo cobre sentido. Pues la respuesta parece que sí, pero mirándolo en retrospectiva no lo sé, ¿sabes? Entonces yo voy a cumplir, porque coño, tengo que competir, ¿sabes? 7 de mayo es la primera, tengo ganas de ver también cómo transcurre la temporada, cómo acabo y cómo todo, ¿sabes? Llegar a junio, que la última competición de junio es el 17 de junio, y decir cómo estoy, ¿sabes? En plan, cómo estoy anímicamente, porque a mí esto al final me supone estrés, me supone cansancio, estoy mucho más irascible, ¿sabes? Las cosas me sientan peor. Y a mí yo soy una persona que sinceramente me gusta joder, me gusta entrenar, tío. Me gusta entrenar y ahora no disfruto entrenando, ahora quiero irme a casa. Y soy una persona que le gusta comer libre, o sea, no me malinterpretéis, no es como a la mierda todo. No, yo tengo mi dieta, pero soy una persona que, si estoy entrenando con un colega y nos pinta de calentada, que comemos fuera, comemos fuera. Son cosas como que a mí me hacen, esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, son como lo que me hace a mí ser yo, ¿sabes? En plan, ser feliz y tal, quitarme de todo eso para hacer algo que aún no sé si me va a compensar. No me refiero ni a nivel económico, ni a nivel de repercusión, ni a nivel de nada. Si me va a compensar a nivel moral y a nivel de decir, coño, estoy satisfecho con lo que he hecho. Porque al final, creo, si no corregidme vosotros, creo que los que me seguís aquí es lo que os he comentado antes. No es por un desempeño competitivo mío, no es por cómo he quedado en competiciones, por cómo se espera que salga en competiciones. Por suerte, yo creo que eso es mucho por suerte, no dependo de eso. Y por cierto, más allá del resultado, de cuando compita, quiero que siga siendo así, tanto para bien como para mal. Si el resultado es bueno, perfecto. Y si el resultado es malo, pues también, perfecto. Es decir, no quiero que a raíz de que compita, se me conoce como Andoni, el culturista, ¿sabes? En plan, rollo, cuando vuelves a competir, rollo que todo, todas las preguntas sean esas, ¿sabes? Y cosas así. O sea, quiero seguir siendo Andoni, ¿sabes? Seguir reivindicando lo que soy, no sé, tío. Seguir siendo, bueno, con cómo me veis a día de hoy. Con eso estaría bastante a gusto. Son cosas que no suelo transmitir mucho, porque, no sé, la verdad que el expresar cómo me siento me da un poco de miedo de cara, pues obviamente, a las redes sociales, de que gente que me saque de contexto, suba vídeos y tal, es como, no voy a decir nada de lo que no siento, pero se puede malinterpretar cuando digo que la preparación la estoy, que se me está haciendo muy larga y tal, ¿sabes? Entonces eso, vamos a competir. La primera es el 7 de mayo, ya no queda mucho. Luego, por suerte, las competiciones son seguiditas hasta el 17 de junio y ahí, pues bueno, a ver qué tal estoy. Obviamente haré vídeos de feedback de cómo me encuentro, qué tal voy de motivación también, cómo voy de estado de ánimo, de salud. Así que, bueno, eso, gente. Poquito más que comentaros. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Muchísimas gracias por verme, como siempre. Os lo agradezco el corazón, si vosotros no soy nada. Acordaros de suscribiros. Enlace de My Sporting para promo en la descripción. Código Andoni en la GONGYM. Y poquito más, amigos. Nos vemos en la próxima y gracias por verme.